Con esta competencia quedó demostrado el alto nivel de los deportistas tulueños consiguiendo medallas en cinco disciplinas y clasificando a los Juegos Nacionales que se celebrarán en Barranquilla. Excelente, excelente participación en estos zonales universitarios gracias al apoyo del rector. En taekwondo tuvimos tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Clasificamos en esta disciplina tres para el nacional y en karate do un oro y un bronce. Y clasificamos el del oro. ¿Cómo estuvo la competencia en estos zonales? Cada vez está más reñida, más dura. Hay mucha competencia, pero gracias a Dios contamos con excelentes deportistas acá en la universidad que nos representan muy bien. ¿Cuántas medallas aspiramos a tener en taekwondo y en karate do en los Juegos Nacionales? Aunque estén muy duros estos eventos, vamos con todo. Los tres que clasificamos, vamos por esas tres de oro y el de karate vamos también. Gracias a Dios contamos con la deportista Caterine Toro Rubiano, que ya ha sido campeona nacional dos veces en esta modalidad de taekwondo y esta no va a ser la excepción.